¿Alguien me va a explicar por qué el agua ahora es de lava? ¿O no? A ver, otra vez. ¿No sigues el rol? No. Vamos a ver. El agua es de lava porque está creciendo el volcán. El volcán cada vez se está expandiendo, destruyendo el pueblo. Pero ¿y por qué ha crecido el volcán otra vez? Si ya esto ya lo hemos vivido. No, el volcán está creciendo porque luego tienen que alinearse los astros para el siguiente evento. ¿Lo estoy inventando? No, no, no. Eso es lo que ponía en Discord. Vamos a hacer como una alineación de astros. ¿Por qué no, Wendes? Y Titi luego, eh... Bueno, no puedo contar más. Pero va a ser terrible lo que le va a pasar a Titi. Y Alevi tiene que morir otra vez, ¿no te acuerdas? ¿Pero qué vendo? ¿Cómo que tiene que morir otra vez? ¿Pero por qué echamos al lujudo de la serie? No, estamos filtrando. No filtres. No filtres cosas. ¿Y nos vamos a la luna? Luego. Pero eso va después. Eso es con la próxima muerte de Alevi de nuevo. A ver si a quién le importa. Vale, a ver. Mira lo que dice. Es que ha visto lo que decía esto. Las noticias estas. Ah, yo no tengo las noticias. Decía la muerte de Alevi pasó sin pena ni gloria. Por sapopeta.